Siempre te digo, he sido una persona de centro y sobre todo una persona pragmática. Apoyé a Fuerza Popular justamente por lo que te acaba de decir Carlos Meloja, porque a mí también me vendieron el mismo cuentazo, que las cosas iban a ser distintas y que se querían hacer bien las cosas. Cuando vi que esa no era la intención, no solamente me alejé, sino que los enfrenté, estando ellos en el poder, no después como ahora otros. Me sorprendió.